El mensaje colocado el día de ayer en la notaría número 19 de la colonia Costa Azul en Acapulco refleja el combate responsable y serio que el grupo de coordinación Guerrero que integran dependencias tanto federales como estatales en contra de los grupos delictivos. Sobre este mensaje en particular me permito informar que la Fiscalía General del Estado ya está investigando su contenido y forma parte de las investigaciones en torno a la agresión que recibió el edificio el día de ayer. Seremos enfáticos en señalar con toda contundencia que ningún mensaje va a intimidar a las instituciones en su lucha contra la delincuencia. Queremos hacer un llamado a la población para que sigan utilizando la denuncia anónima como un mecanismo para avanzar más rápidamente en las tareas contra el crimen. Quiero señalar que Guerrero vive en medio de un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia y las autoridades están comprometidas a rescatar la paz y la tranquilidad a los guerrerenses. Solamente para precisar, en esta temporada de verano, las instituciones federales, estatales y municipales responsables de la seguridad en el Estado otorgarán las mayores garantías a los visitantes para que visiten, ahora sí que válgase la redundancia, al Estado y disfruten a cabalidad los destinos turísticos. Se ha reforzado, por lo tanto, la seguridad para blindar las zonas turísticas de Acapulco, Ixtapas y Guatanejo, Taxco y las playas de Costa Grande y Costa Chica. Con estas acciones, en estas acciones están involucradas las siguientes dependencias la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina Armada de México, la Policía Federal, la Policía del Estado, la Gendarmería Federal, elementos de las policías preventivas de los ayuntamientos y la Fiscalía General del Estado. Se ha visto, se ha confirmado, por los antecedentes que nosotros tenemos registrados, que el turismo no es blanco de los grupos delictivos, no existen antecedentes de agresiones en contra de los turistas. Es cuanto.